El día viernes pasado, el juez federal número 2, a cargo de juez federal número 2, que es el doctor Leopoldo Rago Gallo, dispuso la libertad calificando provisoriamente como que es una tenencia ilegal de un arma de guerra, un arma de fuego. El delito es escarcelable de acuerdo a la escala penal, así que el juez lo que ha hecho es, en base a las pruebas reunidas hasta este momento, disponer la libertad dado que no tenía antecedentes y no se revestía mayor peligrosidad, considerando que el arma y todo lo que estuviera relacionado con el delito, le ha sido retenido, secuestrado para investigación, celulares y otras armas más. Pero lo van a seguir investigando. Claro, el hecho no concluye allí, estamos en los albores de una investigación judicial, así que seguramente puede variar esa calificación. ¿Y ha prestado declaración? Tengo entendido que sí, que ha prestado declaración, en lugar de abstenerse, se ha preferido hacerlo con su abogado defensor, que creo que era la defensoría oficial, así que ha declarado. No conozco... ¿La aportación del arma sería para seguridad propia? Porque estaba en un contexto que, bueno, hace prever cualquier... Al ser policía federal, tal vez él la habría comprado esa arma, tal vez se la entregó a la policía federal. Lo cierto es que no estaba autorizado para la aportación, ni tampoco para la tenencia. No, el contexto aparte era un poco... No es algo habitual que una persona ingrese, justamente el día de la visita presidencial con una arma de guerra y apta para el tío. ¿Y dentro del grupo de gente que estaba oponiéndose a la visita? Estaba cercano al lugar, sí. Sí, sí, sí. Fue detectado por nuestro personal, a cargo del comisario Chanampa, inmediatamente se puso en conocimiento a las UFI fiscales, que después le derivaron el caso del juzgado federal número 2.